Esta sencilla inauguración de nuestro querido Club San Gabriel. Hoy nos acompañan, entre otros, el vicepresidente de INAO, Aldo Velázquez, el intendente departamental, doctor Mario Silbera, el obispo de la diócesis de Nelo, monseñor Pablo Jaurván, la directora general de INAO, licenciada de Inoragalo, la directora territorial de TNIDES, doctora Mónica Pereira, los delegados de Jefatura Departamental de 33, el alcalde de Rincón, señor Eduardo González, la directora departamental de INAO, licenciada Rosario Barreto, junto a integrantes de su equipo, la presidenta de la institución SARU, señora Beatriz Metol, junto a un grupo de socias, el presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz, señor Freddy Lago, integrantes de la parroquia Santísimo Sacramento de Vergara y de la Capicia Inmaculada Concepción de Rincón, e integrantes de la comunidad parroquial de San José Obrero de 33. La comisión directiva de la obra social San Martín, Estivana María Laura Rex, doctora Carla Falibini y la señora María Tía González y su director, premítero Luis Arturo Silva. Recibimos con cariño a integrantes de la escuela 61, CAIF Don Lorenzo, a las delegaciones del Club de Niños San Martín de 33, del Club de Niños San José de Vergara y del Centro Juvenil San Francisco de 33, que también gestiona la obra social San Martín. También damos la bienvenida a integrantes del Club de Niños Colibrí de 33, de gestión oficial, y al supervisor del programa Infancia de INAO, el señor, el licenciado Diego Lápez. En nombre de nuestros niños que integran este Club San Gabriel y el equipo de trabajo, damos bienvenida con mucha alegría a todos los que hoy nos acompañan, de instituciones y servicios de Rincón, a los padres de nuestros niños y la población en general. Vamos a continuar con la presentación de nuestro equipo. Tenemos a Manuel Díaz, que es nuestro tallerista de música, a nuestra trabajadora social, la educadora Erika Mariño, del grupo de Conejitos y Tigrecitos, Niñas de 5 a 6. Nuestra psicóloga, Laura Lascuaga, Peña Ramírez, nuestra cocinera, la que alegra nuestra pancita todos los días. Vanessa Silva, nuestro auxiliar de servicio, encargada de dejar todo el infinito y provisito para hoy, todos los días. Jessica Echeverría, nuestra educadora, de los Tigrecitos, 7 y 8. Y después, por último, tenemos a Marcos, el educador de los mapaches, y, bueno, hay quienes salgan, Natalia, la coordinadora, y falta que estén en camino, nuestra maestra Flavia González. Bueno, y ahora vamos a cantar la canción de la obra social San Martín. Bueno, buenas tardes a todos. Como faltan niños, les voy a pedir que ustedes van a tener que cantar más fuerte, ¿está? Después la vamos a volver a cantar, pero ahora les toca a ustedes. ¿Se animan? Dicen que San Martín tiene en forma de curar y de ganar fantasía. Dicen que la tristeza la transforma en un día. Debilidad y pobreza las vuelven de sabiduría. Y toda semilla que siembra, seguro la germinaría. Hoy las ramas de esta obra protegen, cuidan la vida. Debilidad y pobreza las vuelven de sabiduría. Debilidad y pobreza las vuelven de sabiduría. Te regalo el corazón y la sonrisa. Es la llave del amor que me expina. Para abrirle las puertas a la vida. Y aprender que Dios existe en la justicia. Debilidad y pobreza las vuelven de sabiduría. 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 Y suena, y la suena, que el amor nos pasará en nuestra casa. Y suena, y la suena, que el amor nos pasará en nuestra casa. Y suena, y la suena, y la suena, que el amor nos pasará en nuestra casa. Y la suena, y la suena, y la suena, que el amor nos pasará en nuestra casa. Por una situación de último momento. Así que voy a leer las palabras que nos dedico. Por imprevistos de último momento, no puedo estar en la inauguración del Club de Niños como era mi deseo. Sin embargo, a la distancia comparto la alegría de ustedes por este paso que estamos dando todos juntos. Y me sumo a los festejos. La infancia es un cometido esencial al que tenemos que contribuir desde el Estado y la sociedad civil para expendir las respuestas y que ellas lleguen a todas las regiones del país, como hoy el Club de Niños de Rincón. Felicitaciones, un abrazo grande, Pablo Abdala, Presidente de Número. A continuación, palabras de nuestro director, el Padre Arturo. Voy a ser corto, no se preocupen, además parece como que es, ¿no? Bueno, primero buenas tardes para todos, para los niños, para nuestros adolescentes del Centro Juvenil que acaban de llegar. Hoy es un día de fiesta y lo sentimos como un tiempo especial porque después de la pandemia como que nos ha costado mucho encontrarnos. Creo que el gran antídoto para la vida hoy día son los reencuentros. A Jesús le gustaba mucho encontrarse con la gente. Y hoy es un día para mí de mucha felicidad. No han sido tiempos fáciles en el laburo. Hemos laburado y muchos de nosotros estamos a 70 kilómetros de acá. Sin embargo, el amor con que se ha hecho esto ha sido solo para agradecer. Bueno, por fin entonces llegamos a este día, ¿verdad? De que se encienda esta lucecita aquí de esperanza entre nuestra gente que está lejana muchas veces de los centros poblados más grandes. Desde que en el año 2000, la comunidad parroquial de San José de 33, como signo jubilar y expresión de amor, celebrando los 2000 años del nacimiento de Jesús y con todas las pilas puestas en la alianza con Diname en aquella época, luego Inau, comenzaba esta hermosa historia de lo que hoy es la Obra Social San Martín, organización socioeducativa de bases cristianas, al servicio de nuestros niños, niñas, adolescentes y sus familias, hoy gestionando ocho convenios, uno con Inau, ocho con Inau y uno con Fundación Telefónica. Cuando en diciembre del 19 comenzaba el proceso de soñar este espacio, en aquella primera reunión con los diferentes actores del pueblo, acompañado por la animosa presencia de Beatriz Metol, a quien le pido un aplauso para ella, y su equipo, el Salu, vimos el puntapié inicial a lo que parecía algo difícil de lograr. Todavía nos recordamos, Beatriz, cuando nos juntamos todos ahí, en los despojos que había por galpón, y ahí empezamos a soñar. Con el apoyo, y en especial, de la Comunidad de la Capilla de Inmaculada Concepción, y de mucha gente a quien no voy a nombrar porque no terminaríamos este acto, y no sin pocos esfuerzos, hoy tenemos la alegría de contar con este espacio para nuestros niños y sus familias, para cuidar la vida y salvaguardar sus derechos, en esta zona desde donde sale la mayor producción de arroz del Uruguay. Un lugar que genera tanta riqueza para el país, con el esfuerzo de muchos, sin lugar a duda, y creo que esto es lo importante, merece el fortalecimiento de servicios en el ámbito educativo, cultural y de oportunidades para nuestros jóvenes generaciones. Beatriz tenía un plan, no sé si los contó a ustedes, ella me lo contó a mí y a muchos más, que lo compartían con los productores de la zona y con gente del gobierno, no importando el signo político. Ese plan, que aún sigue vigente, era un circuito virtuoso, es un circuito virtuoso, sostenido por una red educativa en la zona, para que los jóvenes tengan oportunidades y no tengan que emigrar a los cinturones de las ciudades, y así abandonar las zonas rurales. Hoy, estimada y dice Beatriz, se concreta uno de estos pasos para ese círculo virtuoso que ella le podrá contar. Ella piensa en que los adolescentes pueden tener diferentes posibilidades y oportunidades aquí en la zona, y sobre todo, que tengan formación y que su trabajo sea bien valorado y no infravalorado. Se concreta, querida Beatriz, este pasito, que es el club por el cual volviste la vida también. Un círculo virtuoso que seguro con el aporte de los gobiernos y de los productores y de la sociedad civil organizada se podrán realizar. Muchos chiquitos comen nuestro arroz, el arroz que sale de acá, ¿no? Y dicen que es rico. Así que, por último, y en nombre de muchos, pero en especial de la obra social y comunidad cristiana, queremos tener un recuerdo al amigo, al buen vecino, que el marzo pasado partió a la casa del padre, don Hugo Manini, esposo y compañero de Beatriz, quien siempre la acompañó en estas y otras iniciativas. Para él, nuestra memoria agradecida y nuestro cariño a Beatriz y a su familia. Un aplauso fuerte, invitamos a Beatriz. Pasá, sí, Beatriz. Gracias. Muchas gracias, Arturo. La verdad que nada de esto es, nadie hace nada solo. Aquí hay mil manos, acá hay muchas cadenas. Yo quiero agradecer a todos los que han colaborado, a ASARU, en especialmente, que creyó en este proyecto, que ayudó, que colaboraron, todas y cada una de la directiva, de una forma y de otra, para que fuera posible. Esto es un poco, mirándola del punto de vista empresarial, digamos, como país productivo, esto es agregarle valor a nuestra gente, a nuestros niños, que eso es lo fundamental. Esto es como un valor agregado para estos chicos de Rincón, donde ellos concurrían a una escuela, que es un solo horario, no es horario completo, y que luego a la tarde pasaban, bueno, buscando qué hacer. Hoy ya tienen qué hacer, acá tienen mucho, mucho de lo que se les puede ofrecer, van a tener que, para ampliar sus conocimientos, y llegar a una linda formación, para cuando tengan que llegar al liceo. Y el INAO, en ese momento, cuando planteamos el problema, la idea era atacar, que es lo que está en realidad más enfocado el INAO, y que me parece muy bien, en esa otra edad, en la edad más peligrosa de los chicos, en la adolescencia, en la edad liceal. Pero no es para el caso de Rincón, porque los que son de acá de Rincón, ustedes saben que Rincón es una villa, un pueblo, donde es dormitorio para esos chicos, para esas edades. Porque aquí van al liceo, y luego van a Vergara, o a Río Branco, o a la UTU Santana, que está acá, muy cerquita, que es una regia escuela agraria de la UTU que hay. Entonces, los chicos de esa edad, no están, en su mayor parte del día, acá en el pueblo de Vergara. O sea que, un centro juvenil, que sí va a ser el próximo paso, sin duda, para el INAO, pero, era fundamental esto, ocupar a estos chicos, que sí, hoy día, están acá en Rincón. Bueno, todo esto, divino Ramos, muchísimas gracias a todos, bienvenidos, y bueno, gracias, por dar este valor al legado, a estos chicos, que tanto se lo merecen. Muchas gracias. Aplausos. 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 directora departamental de INAO, le invitamos a pasar. Mientras, les voy contando que, bueno, que los niños hicieron unas macetitas, con mucho cariño, plantitas para regalarle, bueno, a las autoridades presentes, y a nuestros proveedores, y bueno, es lo que estamos entregando, al final de cada palabra, y las hormiguitas, el fin de semana, se apoderaron de lo que hicieron los niños, pero bueno, la intención es lo que vale, ellos lo hicieron con mucho cariño, así que si la ven un poquito ahí, a la plantita, es por eso. Buenas tardes, qué placer, qué alegría, realmente, para nosotros, es un día de festejo, recordábamos hoy, con el supervisor, que nos quiere hablar, y nos quise acompañar, Diego Latayde, nosotros cuando vinimos, con el padre Arturo, hace un tiempo atrás, cuando soñábamos, como decíamos, con poner en práctica, el club, bueno, lo vimos en otras circunstancias, y ahora, verlo tan cambiado, con todas las reformas, con todo el trabajo, realmente, lo felicitamos, por el esfuerzo, sabemos además, la lucha que ha sido, porque nos ha transmitido, paso a paso, el padre Arturo, todas las dificultades, en el camino que encontraron, pero que las pudieron subsanar, y hoy estamos, para festejar, con todos ustedes, con la comunidad, con los chiquilines, que vinieron de 33, también, para acompañarnos, de la obra social, San Martín, que sin duda, también, aprovechamos nuevamente, a felicitar, y siempre decimos, que es orgullo, para nuestro departamento, la obra social, con toda la cantidad, de proyectos, que tiene a su cargo, y ahora, agregamos, este proyecto, que realmente, sin duda, va a ser, muy beneficioso, para todos los niños, de la localidad, que de hecho, ya están trabajando, es un montón, también pensábamos hoy, hablando, en relación, a la cantidad, de niños, que concurren, en la escuela, es un altísimo, porcentaje, de los niños, que vienen, prácticamente todos, al club, así que bueno, solo resta, ponernos a las órdenes, para lo que precisen, y now, como ustedes saben, apostamos, a este tipo, de proyectos, y agregarles también, que desde mi parte, yo trabajé mucho tiempo, casi 10 años, en el club, en 33, en el club Colibrí, que tengo mi corazoncito, allí también, conozco muy de cerca, el trabajo que se hace, y es realmente gratificante, ver cómo llegan los niños, y cuando finalizado el ciclo, todo lo que se aprende, la transformación que tienen, el aprendizaje, es increíble, y también el reconocimiento, que nos hacen las familias, que por allí están, y que seguramente, lo van a poder disfrutar, y ver, en cada uno de sus hijos, realmente, los avances, que van a tener, las instancias de integración, también, las posibilidades, que tienen muchas veces, de viajar, de conocer otros lugares, eso es fundamental, muchas veces, sabemos, que son, muy, escasas, las posibilidades, de salir, hasta del propio departamento, ¿no? Entonces, cuando tienen posibilidades, de conocer el mar, como nos ha pasado, conocer ciudades grandes, para ellos, realmente, es un disfrute, y una experiencia, inolvidable, en la vida de cada uno de ellos, así que bueno, seguimos apostando, este tipo de proyectos, de centros, y felicitaciones, muchas gracias. Ahora, invitamos al, Intendente Departamental, María Silvira, a pasar. Bueno, buenas tardes, para todos, la verdad que bueno, agradecer por, por la invitación, y, creo que está todo, absolutamente dicho, pero, como, como Intendente Departamental, quiero, más que nada, basar mis, mis palabras, en, en agradecimiento, y, y, en reconocimiento, también. Primero, voy a empezar, por, digamos, por, por el actor público, de esto, que, que nosotros decimos siempre, que, toda institución pública, tiene que, a la hora de gobernar, es un deber, gobernar con descentralización, llegar a todos los lugares, sin importar, a cuántos kilómetros, esté de los, de las grandes ciudades, de los servicios, hay que llegar, no importa, cuántas personas vivan, hay que llegar, y, hoy, INAU, está llegando, en este caso. y después, quiero a, a lo que es, el, el reconocimiento a, a la obra social San Martín, que, me dice Arturo hoy, te pido, por favor, que no hables de mí, y, 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 cómo no hacerlo, si, sabemos que, aparte, la, la obra social San Martín, es una obra, que hay, es un gran equipo, ¿no? Hay muchas mujeres, muchos hombres, que, que trabajan, que tienen sus trabajos, que tienen sus obligaciones, que tienen sus familias, pero que, además, y de una forma muy importante, le dan relevancia, a ese gran trabajo social, que hacen en todo el departamento, y, y eso, eso está bueno, porque, cuando se involucran, en estos grandes proyectos, es obviamente, que no lo hacen, con otra felicidad, que es construir, amor, construir felicidad, esa es, construir formación, y una formación, con alegría, una, formación, a nuestros niños, con, con felicidad, como quien dice, aprenden disfrutando, que aquellos que tenemos ya, pasamos los 50, cuando teníamos la edad de estos niños, yo digo, la verdad, yo no disfrutaba mucho, cuando aprendía, y ahora, como que, creo que todo está yendo, por el lugar, donde tiene que ir, que los niños, se sientan con alegría, se sientan con felicidad, y eso creo, que está muy bueno, y, y eso que ha formado, digamos, esa gran red social, de, que ha formado, justamente, este, lo que es el, la sociedad civil, San Martín, la obra social, San Martín, como, como, como es, y como, debe ser llamada, y en este caso, llegando a todo el departamento, dando, al primer club de niños, de, de Ricón, ¿no? entonces, eso es algo que es, es muy relevante, muy importante, en un, en una actividad con, con INAO, que eso, sabemos también, y lo queremos reconocer, la labor de, de Rosario, de todo el equipo, en todo el departamento, siempre, siempre trabajando, siempre en pos de, de lo que es la niñez, la adolescencia, y, bueno, incluso ahora también, eh, escuchaba, a Beatriz, ¿no? y, y quiero también, felicitarla y reconocerla a ella, y a, y a todas aquellas, mujeres y hombres, que, que han puesto, que le han puesto corazón a esto, que no son pocas, que no son pocos, y que, vean hoy, que todos hoy podamos ver esto, es algo que realmente, nos llena de felicidad, nos da mucho sentimiento, nos da mucha alegría, nos da mucha emoción, y nos saca palabras, y a veces es, es difícil encontrar la palabra, para, para describir esto, pero, quiero, simplemente decir que, que como intendente departamental, me siento orgulloso, de la sociedad en la cual vivo, me siento orgulloso, que haya una obra, por ejemplo, como lo es, la obra San Martín, con Arturo, que nos conocemos, de muchísimos años, una persona impresionante, y que está muy bien, acompañado, como dije, de gente, totalmente, interesada, en la prosperidad, de nuestro departamento, y, yo cuando decía, que creo que está bueno, a muchos, de los que están acá, y quizás que no, tenemos que tomar ejemplos, de, de personas que por ahí, que le ha tocado pasar momentos, muy duros en la vida, muy duros en la vida, lo estábamos hablando con Freddy, y va a asombrar, pero sin embargo, capitaliza eso, para construir el bien, a los demás, y cuando estaba hablando Beatriz, yo estaba pensando en eso, no es fácil, para ella, por todo lo que ha pasado, sobreponerse en la vida, y seguir adelante, no solamente, ha seguido adelante, sino que, ha sido, fundamental, para que hoy, estos niños, y quien sabe, cuántas generaciones más, van a estar aquí, y eso es una mezcla, de resiliencia, con solidaridad, con empatía, con compromiso, que es justamente, todos los que estamos, de este lado, o de la función social, que a cada uno, nos corresponda, a mí la mayor, tenemos que tomar ejemplo, de estas mujeres, de ella en particular, y de todos ustedes, que le han puesto, tanto corazón, y tanto cariño, para que esta obra maravillosa, hoy, se esté inaugurando, gracias a todos, y vayas de reconocimiento. Gracias. Invitamos al, vicepresidente de INAO, el señor Aldo Velásquez, o brindarnos unas palabras. Muy buenas tardes a todos, bueno, a ver, recapitulando, viéndolos hablar a todos, quienes se dieron, es un momento, de mucha emoción, como son todas, estas inauguraciones, y más cuando hay, tantos niños presentes. Hace, unos dos años, Beatriz Metol, me contactó, y me dice, Aldo, tenés que venir a Rincón, tenés que conocer, la realidad, de esta localidad, y las necesidades, que tenemos. Y bueno, me presentó este local, que en ese momento no era tan hermoso como ahora, y me presentó la realidad, y me dijo, bueno, queremos un club de niños para este lugar. Inmediatamente le dije que sí, pero le planteé que teníamos que hacer un llamado, que no tenía que ser por designación directa, y así lo hicimos, hicimos un llamado, y la obra social San Martín ganó este llamado, porque fue el mejor proyecto, y creo que eso le da doble valor, y le da mayor importancia a este tema. Creo que hubo mucha gente que trabajó, muchos que aportaron para esto, pero me voy a enfocar en tres. Aquí hay tres actores principales en todo esto, que es la organización social, los trabajadores que van a estar en este centro, los niños que van a ser el fruto de todo este trabajo, y luego la obra San Martín que tanto trabajó. A los trabajadores de esta obra social, de la asociación Cilini, hay una frase de San Francisco de Asís, que dice que ni toda la oscuridad del mundo puede apagar la luz que da una vela. Y creo que este centro va a ser eso para todo este pueblo, va a ser una luz, una luz de amor, una luz de integración con estos niños, y todos ustedes, con su amor, con su cariño, con su trabajo, van a hacer la diferencia con estos niños. A ustedes los niños, que ya se están aburriendo, pero mírenme, ven que estoy medio desprolijo, paramos cuando veníamos en la escuela de Odisio Díaz, me puse a jugar un partidito de fútbol con los niños que estaban ahí, y por eso estoy desprolijo, tengo los zapatos deslustrados, tengo la camisa sucia. Pero, ¿qué es lo que pasa? Nosotros los adultos, saben que nos gusta jugar también. Nos gusta jugar, y más nos gusta jugar con los niños. Y este club de niños va a ser eso, va a ser un encuentro de adultos con los niños, donde ustedes van a poder jugar, donde ustedes van a poder divertirse, donde ustedes van a poder encontrarse con sus compañeros, con sus amigos, pero también con adultos que van a estar aquí para darles amor, para darles cariño. Y finalmente la obra social de San Martín, y voy a citar otra frase que me gusta mucho, es una frase que dice, que tu vida no sea una vida estéril, sé útil, deja pozo, ilumina con la iluminaria de tu fe y de tu amor. Cuando habla de dejar pozo, pozo es eso que queda cuando uno toma un café, queda ese restito de café en el fondo de la taza, que es la esencia del café. Creo que la obra San Martín está dejando pozo en mucha gente en esta zona, está dejando su esencia impregnada en el corazón de niños y adolescentes, y eso creo que es lo que vale, y eso es lo que quiero festejar en este día. Muchas gracias. Aplausos. Gracias. Y nos va a acompañar a cantar la canción de nuevo. Gracias. Bueno, ahora sí vamos a cantarlo con la música. A ver los de San Martín, ¿dónde están? ¿Pronto a cantar fuerte? ¿Los de San José? A ver, ¿dónde están los de San José? Bueno, fuerte San Gabriel, ¿eh? Dicen que San Martín... Dicen... ... ... ... ... ... De vraiment ... Que la ch Cela Para abrirle las letras a la vida Y aprender que Dios existe en la justicia No te escucho, Santi Dios te sabe, es tu palabra Mi palabra Con mi esposa, mande las cosas malas Y un bondaje de cariño Con el alma Podrá que crezcan los Y llena, llena Con el alma Y un bondaje de cariño Y un bondaje de cariño Con Martín cuidará siempre tu esperanza Y llena, llena Y llena Y llena Y llena, llena Y llena, llena Y llena, llena Y llena Y llena, llena Y llena, llena Y llena Y llena Bien Bueno, ahora seguimos con la muestra Sigue la muestra de baile Y eso Ah, bueno Ah, bueno Le toca Oh Pregnado Y llena Y llena Y llena Ah, llegamos Cruel Bueno, ahora invitamos a nuestro obispo, el monseñor Pablo Yaudán, que nos va a dar la bendición a nuestro club. Bueno, no voy a hablar, porque ya han hablado muy lindos las personas y muy emocionante fue todo lo que nos dijeron. Solamente les voy a dar la bendición de Dios. Sabemos que, sobre todo los niños, ustedes, saben que Dios es nuestro padre, siempre nos protege y que siempre tiene lo mejor para nosotros. Y esa es la bendición, un bien decir y hacer de Dios para ustedes, como es él. Dios se está preocupando por todas estas cosas que fueron diciendo y bueno, y ahora les doy la bendición de Él para que siempre se sientan protegidos aquí. Dios de amor y de vida plena, hoy nos reunimos con alegría para inaugurar el Club de Niños San Gabriel y al hacerlo recordamos tus palabras. El que recibe a este niño en mi nombre me recibe a mí y el que me recibe a mí recibe a aquel que me envió. Te pedimos una bendición especial para cada uno de estos niños y sus familias quienes encontrarán en este lugar un espacio de crecimiento y de desarrollo integral donde descubrirán el amor y la alegría de tenerte como huésped. Padre, guía sus pasos, dale sabiduría para ser buenos amigos y que al salir lleven a sus casas tu compañía. Te pedimos, Padre, que bendigas a todos los que han hecho posible este emprendimiento y a quienes prestarán su servicio llevando adelante diariamente este proyecto. Que encuentren aquí un espacio fraterno y juntos formen una amplia familia. Que esta bendición llegue a todos los hogares e instituciones de servicio de Rincón para trabajar en unidad creando una red de bien común. y que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes. Amén. 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 Buenas grandias. Amén. Un abrazo, vamos. ¿Quiénes son los que van a bailar primero? ¿Lo de San José? ¿San Martín? ¿San Martín? ¡Buenas! Vamos cantando otra. ¿Se animan? Si sentís un murmullo muy cerca de ti Un ángel llegando para recibir Todas tus oraciones y llevarlas al cielo Así abre el corazón y comienza a alabar El gozo del cielo todo sobre el altar Hay un ángel llegando y bendición en sus manos Hay un teléfono en este lugar En medio del pueblo y junto al altar Su mente va a estar en todas las direcciones No sé si la iglesia subió así al cielo bajó Sé que está llena de ángeles de Dios Porque el mismo Dios está aquí Cuando los ángeles pasan la iglesia se alegra Ella canta, ella llora, ella vive con ver En cuanto al invierno disipa el mar Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora Confía hermano, esta es tu hora La bendición yo voy que la vas a llevar ¡Fuerza! Hay ángeles volando en este lugar En medio del pueblo y junto al altar Subiendo y bajando en todas las direcciones No sé si la iglesia subió así al cielo bajó Sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios está aquí Porque el mismo Dios está aquí Aunque el mismo Dios está aquí Aunque el mismo Dios está aquí En medio del pueblo y junto al altar Su mente va a estar en todas las direcciones No sé si la iglesia subió así al cielo bajó Sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios está aquí Cuento para el baile